Que trae bendición Que trae restauración Que trae restitución Que trae sanidad Liberación Hoy recibo tu palabra Porque es tu palabra Señor Quien sustenta mi vida Quien sustenta mi vida Gracias te damos Padre Gracias te damos Hijo Gracias te damos Espíritu Santo Y te aplaudimos con gozo y alegría No se siente por favor Muchachotik Quiero que abra su Biblia En Hebreos capítulo 1 Abra su Biblia en Hebreos capítulo 1 Vamos a leer versículo 1 Y versículo 2 y versículo 3 Lo tenemos todos A ver quiero que por favor Preste mucha atención a la palabra Abra bien sus ojitos Y también Si se quiere encerrar Pegísquese un poquito Pero no permita Que nada lo distaiga Es tiempo de oír Su palabra Estamos aquí A ver todos juntos Dice el verso 1 Dios Y Dios se Habiendo hablado Muchas veces Y de muchas maneras En otro tiempo A los padres Por los profetas En estos postreros días Nos ha hablado Por el Hijo A quien constituyó Heredero de todo Y por quien Asimismo Hizo el universo El cual Siendo el resplandor De su gloria Y la imagen Misma De su sustancia Y quien Sustenta Todas las cosas Con la palabra De su poder Habiendo efectuado La purificación De nuestros pecados Por medio de sí mismo Se sentó A la diestra De la majestad En las alturas Solamente Levante su mano derecha Dígale Padre Susténtame Con tu palabra Vamos Dígale Susténtame Con tu palabra Dele fuertes palmas Al Señor Amén Tome su asiento Y una vez más Le pido de favor Ahora ya Vuelta No Se distaiga ¿Cuántos venimos A oír Palabra de Dios? Ya cantamos Ya adoramos Ya oramos Ya ofrendamos Oiga lo que le voy a decir Ahora Muy importante Esto Tan importante Es Que si usted Que vino hoy Y oye la palabra Y al salir De este lugar Usted sale igual Oiga lo que le voy a decir Perdóneme De nada sirvió Haber venido Entonces Porque si usted Vino hoy Para recibir La palabra De Dios Yo le quiero decir Que Dios Por medio De su palabra Que el idiosea A través Estas palabras Que creó Los cielos Y la tierra A través Estas palabras Y todo lo que existe Visible E invisible Fue creado Por su palabra Y Melzaj A través Estas palabras Yo me pregunto Si el creó Por la palabra Los cielos Y la tierra Y todo lo que existe Que no podrá Crear Hoy Que no podrá Hacer Hoy Dios Por medio De su palabra Porque su palabra Tiene poder Diga conmigo Su palabra Tiene poder Para crear Y sustentar Diga conmigo Para crear Y para sustentar Amén Ahora escuche esto Por favor Por eso El oír La palabra La palabra No solamente Basta venir Y sentarse Y ver Quien va a predicar No es suficiente Sino que es Necesario Que cada uno De nosotros Que estamos Oyendo La palabra Esa palabra Se haga Un rema Nuestra vida Para que Esa palabra Que se hace Rema Nuestra vida Produzca En nosotros Un querer Como un hacer En su buena Voluntad En este tiempo Dice la escritura Dice la palabra Está hablando Por el hijo A quien Constituyó Heredero De todo Porque Y por quien Asimismo Hizo el universo Dice la palabra El verso 1 Ahora No le escucho ¿Cuántas veces Dios ha hablado? Muchas veces Ahora El problema No es En cuantas veces Dios ha hablado Porque Dios Ha hablado Muchas veces La pregunta es ¿De cuántas De esas veces Que Dios Ha hablado Le hemos oído? Le hemos oído Estamos aquí todavía Dios ha hablado Muchas veces Correcto Dios ha hablado Muchas veces La pregunta es ¿Cuántas De esas veces Que Dios Ha hablado Le hemos oído? Dios nunca Ha dejado De hablar Desde el principio De la creación La palabra De Dios Ha sido Hablada Y ha sido Declarada Y cuando Dios Habla Algo Tiene que Pasar Así como Hoy Dios Va a hablar A tu corazón Desde el momento Que tú Entraste Por esa puerta Dios Ha estado Hablando De muchas Maneras Muchas veces Y de muchas Maneras Hay gente Que dice Es que yo Quiero oír La voz Audible De Dios ¿Cuántos Han dicho Eso? Es que yo Quiero oír La voz Audible De Dios Yo me pregunto Acaso Tú no Oyes La voz De Dios A ver ¿Cuántos Oímos La voz De Dios? ¿Cuántos Oímos La voz De Dios? Porque yo Quiero Que esta Mañana Tú te Asegures Que el Que vienes A oír No es La voz De un Hombre La voz De un Pastor La voz De un Apóstol La voz De un Profeta Tú vienes Hoy A oír La voz De Dios Que te Habla De muchas Maneras Para que Entiendas Que Dios Tiene Planes Y Propósitos Para con Tu vida Estamos Aquí Todavía Dios Ha Hablado Muchas Veces Muchas Veces Y Cuando Dios Habla Y Dice Muchas Veces Y De Muchas Maneras Es Que Dios Usa Métodos Para Hablarnos Dios Usa Métodos Para Hablarnos La Misma Creación Habla Palabra De Dios Oye La Misma Creación Los Cielos Cuentan La Gloria De Dios El Firmamento Anuncia Anuncia Obra De Sus Manos Ahí Se Oye La Palabra De Dios Cuando A Ti Te Habla Tu Padre O Tu Madre Dios Puede Usar A Tu Padre A Tu Madre Para Hablar Palabra De Dios Si Dios Dios Usó Una Burra Para Hablarle A Un Profeta Y Hablarle Palabra De Dios Cuanto Cuanto Más No Te Va Poder Usar A Ti Que Eres La Imagen Misma De Su Creación Y Que Ha Puesto Palabra En Tu Boca Para Declarar Y Decir Que Dios Vive Y Existe Y Está En Nosotros Hablando A Su Pueblo Que Viene Oír Palabra De Dios Escuche Esto Por Favor Iglesia Amada Tú No Esperes A Oír La Voz Audible De Dios Para Creer A Su Palabra Dios Usa Tu Padre Dios Usa Tu Madre Dios Usa Tu Hermano Dios Usa El Pastor Dios Usa El Coordinador Y Escuche Lo Que Le Para Decirte Lo Que Tienes Que Hacer Dios Ha Hablado Muchas Veces Y De Muchas Maneras De Muchas Maneras La Pregunta Es Quien Está Dispuesto A Oír La Voz De Dios Porque El Que Oiga La Voz De Dios Porque Y Sepa Que Es Dios Quien Le Habla Su Vida Será Transformada Su Vida Será Cambiada Por Eso Escuche Lo Que Dice El Versículo Dos En Estos Posteros Días Nos Ha Hablado Por El Hijo Hijo A Quien Constituyó Heredero De Todo Y Por Quien Asimismo Hizo El Universo Versículo 3 El Cual Siendo El Resplandor De Su Gloria Y Y Misma Imagen De Su Sustancia Y Quien Sustenta Todas Las Cosas Con La Palabra De Su Poder Todo Todo Lo Que Ha Sido Creado Dice Colosenses Capítulo Uno Versículo 15 Note Lo Que Dice La Escritura Por Favor Dice La Palabra Chans Cop Caj Tic Y Él Es La Imagen Del Dios Invisible Porque Y Un Gas Tux Lo Tom Bat Tic Dios Timo Shkild Satic El Primogénito De La Creación De Toda Creación Porque En Él Fueron Creadas Todas Las Cosas Las Que Hay En Los Cielos Y Las Que Hay En La Tierra Visibles Cos Iskiltik E Invisibles Cos Iskiltik Sean Tronos Sean Dominios Sean Principados Sean Potestades Todo Fue Criado Por Medio De Él Y Para Él Y En Él Es Antes De Todas Las Cosas Y Todas Las Cosas Vea Y Todas Las Cosas En Él Sutsisten Escuche Por Favor En Él Sutsisten Pero Dice Hebreos Que Sutsisten Que Que Cushul De Hoy Por La Palabra Através De Su Poder Quien Sustenta Todas Las Cosas Lo Creado Visible E Invisible Hebreos 11 Versículo 3 Dice La Escritura Por La Fe Entendemos Haber Sido Constituido El Universo Por La Palabra De Dios De Modo Que Lo Que Se Se Ve Fue Hecho De Lo Que No Se Veía Vuelva A Leerlo Por La Fe Entendemos Haber Sido Constituido El Universo Por La Palabra De Dios De Modo Que Lo Que Se Ve Fue Hecho De Lo Que No Se Veía Yo Quiero Que Quede Claro Esta Palabra No Hay Nada Creado Que No Se Ha Hecho Por Su Palabra Y No Hay Nada Que Pueda Subsistir O Ser Sustentado Sino Por Medio De Su Palabra Por Eso Usted Mismo Yo Quiero Que Sepa Esto Iglesia De Cristo Usted No Puede Vivir Fuera De La Palabra Nuestra Vida Tiene Tiene Ser Sustentada Por Su Palabra Tiene Que Ser Entonces Cuchulot Ta Palabra Si Su Palabra No Está En Nosotros Y No Habita En Nosotros No Vamos A Poder Ver El Poder De Dios En Nuestra Vida Oiga Lo Que Le Voy A Decir Dice La Biblia En Génesis Capítulo Uno Versículo Dos Quiero Que Lo Lea Por Favor Y La Tierra Estaba Desordenada Y Vacía Y Las Tinieblas Estaban Sobre La Faz Del Abismo Y El Espíritu De Dios Se Movía Sobre La Faz De Las Aguas Como Estaba La Tierra Desordenada Y Vacía Y Las Tinieblas Estaban Sobre La Faz Del Abismo Y Note Esto Y El Espíritu De Dios Se Movía Día Conmigo El Espíritu De Dios Estaba Ahí El Espíritu De Dios Estaba Ahí Otra Vez El Espíritu De Dios Estaba Ahí Estaba Ahí Si O No Estaba Ahí Si O No Pero Cómo Estaba La Tierra Escucha Lo que Le Voy A Decir Ahí Caba Ahí El Espíritu De Dios Puede Estar En Ti El Espíritu De Dios Es Te O Tato Jolal Porque Muchos Hacen Esta Oración Lléname De Tu Espíritu A ver Quiero Preguntar Cuántos Quieren Ser Lleno Del Espíritu De Dios Cuántos Queremos Ser Lleno Del Espíritu De Dios Es Malo Es Bueno Ser Lleno Del Espíritu De Dios Pero El Espíritu De Dios No Va A Poder Hacer Nada Oígame Por Favor El Espíritu De Dios No Va A Poder Hacer Nada Aunque Se Mueva Aunque Este Ahí Si Primero No Estamos Llenos De La Palabra Porque El Espíritu De Dios Se Mueve Y Actúa De Acuerdo A La Orden Que Se Declara Por La Palabra Versículo 3 Vea Lo Que Dice La Escritura Y Dijo Dios Sea La Luz Y Fue La Luz Y Dijo Dios Y Ahí Está La Palabra Y Ahí Está La Palabra Entonces No Basta Ser Lleno Del Espíritu No Basta Ser Lleno Del Espíritu Necesitamos Ser Llenos De La Palabra Porque Es A Través De La Palabra De Cómo El Espíritu De Dios Se Va A Mover Y Se Va A Manifestar Y Lo Que Haya Desordenado Nuestra Vida Y Lo Que Este Vacío Nuestra Vida Va A Ser Ordenado Va Ser Restaurado Va Ser Vivificado Va Ser Levantado Va Ser Restituido Por La Palabra Por La Palabra Porque Por Su Palabra Fue Creado El Cielo Y Fue Creado La Tierra Y Todo Lo Que Existe Pero Es Su Palabra Y Lo Sustenta Por Eso Dice Mateo 24 Escuche Lo Que Dice Mateo 24 El Cielo Y La Tierra Pasarán Dice Dice Comigo El Cielo La Tierra Dice El Cielo La Tierra Dice Verso 35 Mateo 24 35 Porque Es Importante Esto Léalo El Cielo Y La Tierra Pasarán Pero Que Dice Pero Que Dice Pero Que Dice Pero Mis Palabras No Pasarán Usted Sabe Que El Cielo Que Hoy Ve La Tierra Que Hoy Ve Van A Ser Desechos Van A Ser Destruidos Pero Su Palabra No Va A Pasar Porque Después De Estos Cielos Y Esta Tierra Habrá Cielo Nuevo Y Habrá Tierra Nueva Hechos Por La Misma Palabra Que Dios Ha De Declarar Para Hacer Nuevas Todas Las Cosas Estamos Aquí Tierra Día Cualquier Cosa Puede Pasar Cualquier Cosa Puede Pasar Pero Su Palabra No Pasará Que Estarás Pasando Que Estarás Pasando Hay Gente Que Dice Mi Vida No Tiene Sentido Y Que Dice Dios En Su Palabra Tu Vida No Tiene Sentido Pregunto ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Tu vida no tiene sentido? ¿Cuántos creen que su vida tiene sentido? ¿Cuántos creen que su vida tiene sentido? ¿Cuántos creen que su vida tiene propósito? ¿Por qué lo digo? Porque su palabra dice Que yo fui creado con un propósito Y el propósito de Dios Se tiene que cumplir en mi vida Porque su palabra Así lo dice Cualquier cosa puede pasar Yo no sé qué estás pasando Problemas Necesidades Enfermedades Tribulaciones Deseparaciones Deudas Escúchame por favor Todo eso tiene que pasar Pero su palabra No va a pasar Y si tú tienes La palabra de Dios En tu boca Espera en su palabra Porque cada palabra Porque cada palabra Que sale de la boca de Dios Tendrá cumplimiento en tu vida Cuando tú la crees Y la declaras Y dices Yo creo Que Dios me va a levantar Yo creo Yo creo Que Dios Me va a sanar Yo creo Que Dios Me va a restaurar Yo creo Que Dios Va a ser hechas nuevas Todas las cosas En mi vida Sino que la palabra Sino que la palabra Pero las palabras No pasarán No pasarán ¿Qué dice Juan 1? Vea la palabra Por favor Juan capítulo 1 Oiganlo por favor Versículo 1 Y también En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Este era en el principio Con Dios Todas las cosas Por él fueron hechas Y si de él Nada De lo que ha sido hecho Fue hecho Está aquí todavía Entonces ¿Por qué fue hecho Todo lo que fue hecho? No es plonasmo No es plonasmo Lo que ha sido hecho Por él fue hecho Porque él es la palabra creativa Oiga esto por favor Esa palabra creativa Es la que hace Que las cosas sean hechas De la nada De la nada Por eso muchas veces Dios permite Que pasen cosas En nuestra vida ¿Dónde decimos? Ahora sí Todo se acabó Y todavía canta Esa canción Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Yo no sé cuántos Dirán eso Todo se acabó Todo se destruyó Yo quiero decirte Esta mañana Que cuando tú veas Que todo se derrumbó Todo se acabó Todo se destruyó Oye lo que te voy a decir Es ahí Donde la palabra creativa De Dios Va a hacer cosas nuevas Si tú lo crees Y Dios te va a levantar Y Dios te va a restaurar Yo hoy vengo a decirte Tú que viniste A oír la palabra de Dios No importa En qué condiciones Tú hayas venido No importa Qué problemas Tú hayas traído Hoy Dios declara Su palabra Para tu vida Y te dice Que hoy Dios Tiene poder Para volver A hacer Nuevas Todas Las cosas En tu vida En tu casa En tu familia En tu trabajo En tus hijos En tu matrimonio En todo Lo que tú Tienes En tu vida Porque es la palabra De Dios Porque es la palabra De Dios Venga conmigo Es la palabra De Dios Haga una declaración Conmigo La palabra De Dios Sustenta mi vida La palabra De Dios Sustenta mi familia La palabra De Dios Sustenta mi casa La palabra De Dios Sustenta mi matrimonio La palabra De Dios Sustenta mis hijos La palabra De Dios Sustenta mi negocio Yo creo A la palabra De Dios Que voy a estar bien Me va a ir bien Voy a ser prosperado Voy a ser levantado Voy a ser restaurado Y restituido Por la palabra De Dios Gloria a Dios La palabra De Dios Está frente a ti Esta mañana La palabra De Dios Está frente a ti Esta mañana Tú decides Que quieres Que haga La palabra De Dios Lucas capítulo 5 Ahora Lucas 5 Quiero que leas Por favor Este pasaje Y abre tus ojos Por favor Abre tus oídos Por favor Porque la palabra De Dios Va a entrar Por tus ojos Y va a entrar Por tus oídos Mirad bien Como oís Mirad bien Como oís Ojos y oídos Por tus ojos Y por tus oídos Va a entrar La palabra Y va a llenar Tu vientre Y de la abundancia De tu corazón Y de tu vientre Vas a declarar Vas a declarar Ahora Porque la palabra Que tú hables Saldrá por tu boca Entra por tus oídos Entra por tus ojos Y saldrá por tu boca Y en tu boca Está el poder De la palabra Para declarar Vida Para declarar Muerte Va a declarar Bendición O bendición O maldición Tú decides Lucas capítulo 5 Lucas Dice la palabra Oiga esto Por favor Estamos aquí todavía Estamos aquí todavía Aconteció que estando Jesús junto al lago De Genezaret El gentío se agolpaba Sobre él Para oír Para oír Palabra de Dios ¿Qué quería oír la gente? ¿Qué quería oír la gente? ¿Qué quiere oír usted? ¿Qué viene a oír usted? ¿Qué viene a oír usted? Vaya usted a las congregaciones Y está el gentío El gentío Está dentro De las congregaciones Ahorita Y están oyendo Y están oyendo Y están oyendo Y están oyendo Están siendo expuestos A la palabra La luz de la palabra La revelación De la palabra La gente se agolpa Para oír la palabra De Dios Y qué bueno por eso Me da gusto por eso Porque donde se predique La palabra La gente tiene que oír A oír Tiene que echar ahí La gente tiene que venir A oír Tiene que echar ahí Pero vea el verso 2 Pero verso 5 Por favor vea el verso 2 El otro verso 5 Dice la palabra Oígalo Y vio dos barcas Y vio dos barcas Que estaban cerca De la orilla del lago Y los pescadores Habiendo descendido de ellas Lavaban sus redes Vía conmigo Vio dos barcas Fuerte dile Vio dos barcas Otra vez Vio dos barcas Otra vez Estamos aquí Vía conmigo Vio dos barcas ¿Cuántas barcas ¿Cuántas barcas habrán aquí Esta mañana? ¿Cuántas barcas habrán aquí Esta mañana? Yo no veo una Yo veo dos Yo veo tres Yo veo cientos de barcas Aquí hoy Que están expuestas A la palabra Que están expuestos A oír el mensaje De Dios Porque esa barca Representa tu vida Esa barca representa tu casa Esa barca representa tu familia Esa barca representa lo que tú estás haciendo Tu negocio Tu trabajo Dios está viendo Dios está viendo Oye lo que te voy a decir Dios está hablando Y Dios está viendo Vio conmigo Dios está hablando Fuerte Dios está hablando Y Dios está viendo Otra vez Dios está hablando Y Dios está viendo ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Hablando Y viendo Porque Dios sabe tu necesidad Dios sabe mi necesidad Dios sabe mi necesidad Dios sabe mi necesidad Y Dios te va a hablar De acuerdo a tu necesidad No digas esta palabra No es para mí No digas esta palabra Es para mi hermano Esta palabra es para mi esposo No, 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 no La palabra es para ti Vio conmigo La palabra es para mí La palabra es para mí Porque me está viendo Porque me está viendo Porque me está viendo Jesús Jesús Lo seguía en multitudes Hablaba su palabra Pero también veía Pero también chill Conocía la necesidad Conocía los problemas Conocía las tribulaciones Conocía las enfermedades Conocía las angustias Conocía las peticiones En su corazón Así como hoy Dios Habla su palabra Que mira también Tu necesidad ¿Quieres que Dios Se manifieste? ¿Cuántos quieren Que Dios se manifieste? ¿Cuántos quieren Que Dios se manifieste? Entonces escúchame Por favor Vio dos barcas Pero dice el versículo 3 Oígalo Y entrando En una De aquellas barcas La cual era ¿De quién? Muchos barcos La cual era ¿De quién? Ahora muchos barcos La cual era ¿De quién? Muchos barcos De Simón Simón Vio conmigo Vio dos barcas Fuerte de Dios Vio dos barcas ¿En cuántas se subió? ¿En cuántas se subió? ¿Cuántas vio? ¿En cuántas se subió? Jaim y muy Yo le quiero preguntar ¿Quiere que Dios Se suba en su vida? ¿Quiere que Dios Se suba en su negocio? ¿Quiere que Dios Suba en su casa? ¿Cuántos queremos Recibir la bendición De Dios esta mañana? Dios está viendo Muchas necesidades hoy Dios está viendo Muchos problemas hoy Dios está viendo Muchas aflicciones hoy Dios está viendo Muchas angustias hoy Dios está hablando Su palabra Pero escuchen Lo que le voy a decir ¿Por qué no en todos Dios se manifiesta? ¿Por qué no en todos La palabra actúa? De necesidades De problemas Pero no ¿Por qué no en todos Dios actúa? Porque dice Ay es que fui enfermo Y regresé enfermo Fui con problemas Y regresé con problemas ¿Acaso es lo que Dios Quiere para tu vida? ¿Acaso quiere que Dios Regrese igual a tu casa? ¿Acaso quiere que Dios Regrese hermano Con tu problema a tu casa? Diga conmigo no Diga conmigo no Diga conmigo no Diga conmigo no Porque Dios quiere actuar En tu vida hoy ¿Cuántos quieren que Dios Actúe en su vida hoy? ¿Cuántos quieren que Dios Actúe en su vida hoy? ¿Cuántos Dios ¿Cuántos quieren que Dios Se haga cargo de tu problema? ¿Cuántos quieren que Dios Se haga cargo de tu familia? ¿Cuántos quieren que Dios Se haga cargo de tu matrimonio? Diga conmigo Súbete a mi barca Señor Vamos, súbete a mi barca ¿Saben que barca se va a subir? Diga conmigo de los simones Fuerte de los simones De los simones De los simones ¿Quiénes son los simones? Los que oyen Atentamente su palabra Los que atienden la palabra Escúchelo por favor No basta oír un mensaje No basta venir a un culto más Hay que estar atentos A la palabra Hay que estar dispuestos A oír atentamente la palabra ¿Quieres que Dios Se manifieste en tu vida? En tu casa En tu familia En tu negocio En tu trabajo En tus hijos Pon atención a la palabra Porque lo que sustenta Todas las cosas Es su Es su Es su Es su Palabra Dele fuerte aplauso A la palabra Bendita Del Señor Que sustenta Todas Todas Y cada una De las cosas Va a actuar Va a actuar Oír En aquel Que la oye Atentamente No solamente Que oye Sino que oye Atentamente Día conmigo El que tenga oídos Para oír Oiga lo que el Espíritu Dice a la iglesia Otra vez El que tenga oídos Para oír Cuantos tienen oídos Para oír Esta mañana Cuantos tenemos oídos Para oír Esta mañana Oye lo que te voy a decir Dice El versículo 3 Por favor Entrando en una De aquellas barcas La cual era de Simón Oye esta palabra Le rogó Día conmigo Le rogó A ver Que es más fácil Que tú le ruegues a Dios O Él te ruega a ti Hermanos Que yo que Quien ruega más Él o nosotros Pero vea la palabra Pero que la vi ¿Y que le rogó? Que ruega el Señor A veces estamos Señor Bendíceme Que no aguanto Mi problema Señor Ya no aguanto Mi marido Ya no aguanto Mi mujer Te lo llevas O te lo mando Señor De nuevo Que tú me ayudes ¿Está aquí todavía? Rogamos al Señor Que le haga la obra Pero hoy Dios Te viene a rogar a ti Día conmigo Hoy Dios Hoy Dios Me ruega Me pide de favor Óyelo ¿Qué te pide de favor? ¿Qué te pide de favor? Por favor Léalo, léalo No tenga pena ¿Qué pide? ¿Qué te pide? ¿Qué pide? ¿Qué ruega el Señor ¿Qué te ruega? ¿Qué me ruega? Vamos, vamos, vamos ¿Cuántos quieren que la palabra Haga efecto en tu vida? ¿Sabes que la palabra no va a hacer efecto en tu vida? Si sigues arraigado la tierra Si sigues sembrado la tierra Dice Mateo capítulo 13 Lee por favor El que fue sembrado El que fue sembrado entre espinos Este es el que oye la palabra Pero el afán de este siglo Y el engaño de las riquezas Ahogan la palabra Y se hace Y se hace Y se hace Tú vienes a oír la palabra ¿Cuántos venimos a oír la palabra? ¿Cuántos vienen a oír la palabra? ¿Quieres que la palabra haga efecto en tu vida? ¿Quieres que la palabra haga efecto en tu casa? ¿Quieres que la palabra haga efecto en tu matrimonio? Dios te ruega Apártate de la tierra Apártate de la tierra Porque mientras sigas pegado a la tierra Aunque estés oyendo mucha palabra Los afanes del mundo Las riquezas del mundo Van a ahogar la palabra Porque haz mil y palabra Y la palabra se hace infructuosa ¿Qué palabra no es muy uxatín ni qué? No vas a ver frutos Muy uxatín No vas a ver frutos Muy uxatín Aunque estés oyendo todos los días la palabra Por eso el Señor te ruega y me ruega ¿Quieres que la palabra haga efecto en tu vida? Escucha atentamente Pero apártate de la tierra Apártate de la tierra Usted viene hoy Oye la palabra Se goza con la palabra Da gritos de júbilo con la palabra Pero llega a su casa Oígalo Llega a su casa ¿Y qué se alimenta? ¿Qué sigue haciendo? ¿Viendo telenovelas? ¿Viendo telenovelas? Pensando en su problema Pensando en su deuda Pensando en su marido Si lo va a dejar No lo va a dejar Pensando si lo está traicionando ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a beber? ¿Cómo va a ser efecto la palabra en tu vida? Hay que apartarse Dile que la mano que está a tu lado Nos apartemos un poco de la tierra Vamos, vamos, dile Apártate un poco ¿Y por qué un poco? Porque dejar la tierra no es fácil Dios le dijo a Abraham Deja tu tierra Dios le dijo a Abraham Deja tu padre en tela Deja la casa de tu padre ¿Lo hizo? ¿Las paz? No lo hizo Muy uc las paz No es fácil Pero tenemos que dejarlo Pero es canc comes el Diga conmigo, tengo que dejarlo Vamos, tengo que dejarlo Otra vez, tengo que dejarlo ¿Cuántos están dispuestos a dejar Un poco la tierra? ¿Cuántos están dispuestos a dejar un poco de la tierra? Yo quiero que vayas en este día Con esta mentalidad Me voy a apartar un poco de la tierra Me voy a apartar un poco de la tierra ¿Qué hacía Jesús? Se apartaba de la tierra Se subía al monte Se subía al monte Se subía al monte Se apartaba de la tierra Y se subía al monte Yo quiero decirte Yo quiero decirte esta mañana Apártate de la tierra Enciérrate en tu cuarto Enciérrate en tu aposento Dobla tus rodillas Abre la palabra Y deja que el Espíritu Santo Empiece a hablar a tu vida Y encuentres solución a tu problema A tu necesidad A tu enfermedad A tu angustia A tu aflicción Porque Dios obrará De acuerdo a la palabra Fuerte las palmas Al Cristo de la gloria Que el enemigo te siga Robando la bendición De la palabra Apártate Apártate de la tierra Estamos aquí todavía Versículo 4 Cuando terminó de hablar Dijo a Simón Poga mar adentro Poga mar adentro Y echa vuestras redes Para pescar Verso 5 Respondiendo Simón Le dijo Maestro Toda la noche Hemos estado trabajando Y nada hemos pescado Más en tu palabra Echaré la red Escuche esto por favor Yo no sé Cuánto tiempo llevas Luchando con tu problema Luchando con tu enfermedad Luchando con tu matrimonio Luchando con tus hijos Ya te cansaste Ya te afligaste Toda la noche Imagínese ¿Cuántas horas tiene la noche? ¿Cuántas horas tiene la noche? ¿Cuántas horas tiene la noche? ¿Cuántas horas? Cuatro horas Trabajando Trabajando Redes por ahí Redes por allá Más para allá Nada Lo único que sacaban Sapos Tal vez Lo único que sacaban Tepocates Palos Botellas Que decían Esto se acabó Esto se terminó ¿Cuánto cristiano vive de esa manera? Y está la iglesia Oyendo la palabra Se agolpa Para oír la palabra El problema Que oye la palabra Pero dice Es que quiero oír La voz audible de Dios Porque dice Es que es el hermano René Y es el apóstol Salvador Dios te está hablando A través de estos dos siervos Que están acá arriba Y si no quieres oír La voz de estos dos siervos Ten cuidado Porque a lo mejor Hasta tu gato Te va a hablar El que tienes en tu casa Si no quieres oír La palabra de Dios Porque Dios habla Diga conmigo Dios habla Porque Dios Dios habla Muchas veces Y de muchas maneras Cuantos quieren que Dios Te hable hoy A través de los siervos Dios te está hablando A través de su palabra Para que oigas Atentamente De lo que Dios Te está diciendo ¿Sabes qué te dice hoy? ¿Quieres ver respuesta A la palabra Que estás oyendo? Apártate de la tierra Hermano Hermana Apártate de la tierra Déjale estar Preocuparte Marta Marta Afanada y turbada Estás con muchas cosas Preocupada con muchas cosas Pero una cosa Pero una cosa es necesaria Diga conmigo Una cosa es necesaria Una cosa es necesaria Oí su palabra Oí su palabra Y María ha escogido La mejor parte Yo quiero que al salir De este lugar Tú salgas con esta mentalidad No veas tu problema No veas tu necesidad Ahí donde había fracasado En el mismo lugar del fracaso Ahí Dios mismo Le dio la victoria Oiga lo que le voy a decir Ahí donde tú mismo Has fracasado Y has llorado Y has sufrido Y te ha lamentado Si tú crees la palabra Por la misma palabra de Dios Allí mismo Dios te va a dar la victoria Allí mismo Donde fracasaste Donde caístes Donde lloraste Y te lamentaste Por la palabra de Dios Ahí mismo Dios Te va a dar la victoria Párate en el nombre de Jesús Mire que dice la palabra Maestro Un maestro Es el que enseña la palabra Y las palabras de un maestro Son como aguijones Que penetra la palabra Escucha Jesús como maestro Escucha al Señor como maestro Pero no te quedes solamente ahí Dice la palabra El versículo 6 Y habiéndolo hecho Enceraron gran cantidad de peces Y su red se rompía Entonces hicieron señales A los compañeros Que estaban en la otra barca Para que viniesen a ayudarles Y vinieron Y llenaron ambas barcas De tal manera que se hundían Viendo esto Simón Pedro Cayó de rodillas Ante Jesús Diciendo Apártate de mí Señor Porque soy hombre pecador Oye la palabra De tu maestro Oye la palabra De tu maestro Pero si tú lo obedeces Si tú vas y oyes O la palabra que tú oyes La obedeces No lo vas a tener Como un conocimiento Tú vas a reconocer Que tu maestro Que te enseñó Es el Señor Del cielo y de la tierra Y que de ese Señor Toda rodilla Se doblará Y confesará Que Él es Dios Y que no hay otro Fuera de Él ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Si no hacéis Lo que yo os mando ¿Qué quieres oír? Yo vengo a oír un maestro Pero quiero tener un Señor Uno que me enseñe a vivir Que me diga ¿Qué tengo que hacer? Pero tengo que reconocer Que solo no puedo Soy un pecador Día conmigo Soy un pecador Día conmigo Soy un pecador Y las cosas Nos han salido mal Porque desobedecemos ¿Sabes por qué Las cosas Te han salido mal? Porque eres desobediente Obedece Obedece Y ten por seguro Que de aquí en adelante Lo que te había salido mal Te va a salir bien Los problemas Que habías tenido Dios tiene poder Por su palabra De restaurarlos Y de hacer nuevas Todas las cosas Por la palabra Que sale De la boca Poderosa De Dios Que vive Y permanece Para siempre Tú decides Tú eliges Seguir igual O cambiar O cambiar Oye Tú decides Seguir igual O cambiar Dios te ha entregado Su palabra Yo quiero hacer Una pregunta Esta mañana ¿Has oído La voz de Dios? Hoy ¿Cuántos han oído La voz de Dios hoy? ¿Estás dispuesto A obedecer? ¿Estás dispuesto A apartarte De un poquito De la tierra ¿Estás de acuerdo? Si es así Ponte de pie Y yo te quiero decir Esta mañana Lo que tú creas Que Dios va a hacer En tu vida Él lo va a hacer ¿Lo crees? ¿Qué problemas tienes? ¿Qué necesidades tienes? ¿Estás preocupado Porque vas a comer O que vas a beber? Hermano Perdóname Lo que te voy a decir Eso es En lo que menos Debes de preocuparte Preocúpate Por obedecer La palabra Porque lo demás Dios te lo va a dar Por añadidura No un poquito No una ropita No unos zapatitos Te va a dar Un montón de cosas Te va a dar Muchas bendiciones Vienen de parte de Dios Para aquellos Que le creen Vas a tener Suficiente comida Suficiente ropa Vas a tener Mucho dinero Pero cree la palabra Porque la palabra De Dios no miente Porque la palabra ¿No crees? Yo quiero invitar A aquellos que creen Pase Diga Señor Hoy quiero Creer Lo que tu palabra Me dice Quiero invitar a Lorenzo Vázquez Que traiga a su niña Que traiga a su niña Por favor Trae la hermano Tu hija Trae tu hija Siervos del Señor Vamos a cubrir Vamos a cubrir Este pueblo Hoy Dios hará la obra Dios hará la obra Hermano Lorenzo Pase su hijo Para Carlitos Quiero que me apoyes Su hijo Pastor César Apóyeme con su hijo De la hermano Lorenzo Pase hermano No tenga pena Hoy usted vino A oír Palabra de Dios Oren por la niña Oren por la niña Que Dios sobre Que Dios sobre Que Dios sobre Que Dios sobre Diga yo creo Señor A tu palabra Levanta tu manita ¿Y dónde está? Levantala Levanta tu mano Hoy veniste Oír palabra Hoy veniste Oír palabra De Dios Y hoy Como siervo De Dios Yo he declarado Señor de tu vida Que toda palabra Que tú has escuchado Tendrá cumplimiento Si tú la crees Ahora Yo creo Que toda palabra Que Dios te ha hablado Tendrá cumplimiento Ahora 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 La palabra De Dios Que tiene mucho poder Vamos En tu palabra Señor En tu palabra Yo pongo Mi necesidad En tu palabra Yo pongo Mi problema En tu palabra Yo pongo Mi enfermedad En tu palabra Yo pongo La necesidad Ahora 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 Abrazo Hoy Dios se manifestará Hoy la palabra se hará manifiesta en tu vida Es ahora, es ahora, es ahora Es ahora hermano joven doncella Es ahora, siervo, sierva Padre, madre, es ahora, es ahora Por la palabra, por la palabra, por la palabra Pon la palabra en tu boca Y declara, y declara, y declara Ahora, en tu palabra, señor En tu palabra, yo pongo La necesidad, la petición El problema, la angustia La deuda Ahora, padre Ahora Haz esa obra Dile la palabra, dile la palabra, dile la palabra Ahora Eso es, eso es, eso es, eso es Vamos, vamos Vamos, vamos Estás enfermo Estás enfermo Ahí donde está tu enfermedad Pon tu mano Y di por tu palabra, señor Por tu palabra Por tu palabra Hoy Me declaro sano Libre de enfermedad Ahora Y ordeno en el nombre de Jesús Toda la enfermedad Fuera 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 Por la palabra Por la palabra Por la palabra Yo declaro ahora Palabra profética De sanidad Sobre tu vida Sobre tu vida Ahora Ahora Se sano Se sano Se sano Se sano Se sano De todo tumor De toda infección De todo dolor de huesos De cuerpo De todo dolor de garganta En el nombre de Jesús De riñones De hígado De piedras en la vesícula De cáncer O de debilidad No importa Padre Por tu palabra Por tu palabra En el nombre de Jesús Por el poder de tu palabra Por tu palabra Gloria Ahora Recibo Ahora Recibo, 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 salud, bendición, seguridad, poder, fuerza. Recibo. Ahora. Ahora. Levanta tu mano derecha. Dile, Padre. Dile, Padre. Padre. Sustenta mi vida. Con tu palabra. Sustenta mi casa. Con tu palabra. Sustenta mi familia. Con tu palabra. Sustenta mi trabajo. Con tu palabra. Sustenta mi negocio. Con tu palabra. Mi matrimonio. Con tu palabra. Mis hijos. Con tu palabra. Mis padres. Mis hermanos. Con tu palabra. Levanta tu mano, hermano. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Dile, Padre. Padre. Sustenta mi ciudad. Con tu palabra. Por el poder de tu palabra. Ahora. Habita nada. Ahora. Estás calmo tan alto. Ahora. Estás calmo tan alto. Por tu palabra. Es tu palabra. Yo me declaro bendecido. Ahora. Yo me declaro bendecido. Ahora. Recibe, 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 recibe. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Pon tus manos, las dos manos hacia arriba Pero así, el señal de recibir Recibe, recibe Tú has oído palabra ahora Como siervo de Dios Yo ruego al Padre ahora Que los cielos se abran Ahora Y derraba bendiciones Sobre tu vida Sobre tu casa Sobre tu familia Sobre tus hijos Sobre tu negocio Recibe, recibe Recibe, recibe Recibe Recibe, recibe 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 Levanta tus manos Levanta tus manos Sé esta palabra 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 En nombre de Jesús En nombre de Jesús Yo te bendigo Yo te bendigo Yo te bendigo Por la palabra apostólica Y profética Ahora Ahora Hay sanidad En la casa de Dios Lo fíjate Lo fíjate Levanta tus manos Sanidad Dígalo Hay sanidad Hay sanidad Todos Todos, 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 todos Todos, todos, todos Hay sanidad En la casa de Dios Todo fuera Todo dolor Todo dolor Todo dolor Fuera, fuera, fuera Ahora, ahora, ahora Todo dolor Fuera Fuera, fuera Gracias Señor de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, declara los libros, hay sanidad en la casa de Dios, hay sanidad, hay sanidad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Gracias por ver el video.